Una vez que Daddy Yankee anunciara su retiro de la música, la cual vendrá acompañada de una gira mundial a moda despedida, un imitador colombiano se hizo viral por su tremendo parecido con el puertorriqueño. Continúa siendo un misterio el verdadero motivo del por qué Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras 32 años de carrera artística, pero lo que sí es cierto es que tiene un doble en TikTok que se gana la vida instalando soportes o racks para televisión. Los seguidores del autoproclamado jefe del reggaeton se pronunciaron al respecto para dejar unos singulares comentarios. El pasado 20 de marzo Daddy Yankee sorprendió a propios y a extraños al anunciar su inminente retiro de la industria musical con un álbum y una gira de despedida en la cual está incluido para el próximo mes de octubre en Perú. Pocos días después se volvió viral en TikTok un joven colombiano por su gran parecido físico con el intérprete de la gasolina. El muchacho se gana la vida instalando soportes para televisores y más de un usuario pensó en un principio que el denominado Big Boss se había comprado una nueva televisión y él mismo lo estaba poniendo en la pared para disfrutar con su familia su retiro musical. Sin embargo, nada de esto es cierto y solo se trata de un joven con una gran similitud con el cantante boricua. Tanto fue el alcance del vídeo en TikTok que diversas personalidades, entre ellas la famosa streamer cubana Stariyuki, se confundió al pensar que se trataba del mismísimo Daddy Yankee. Los comentarios más pintorescos, como no podía ser de otra, fueron de los usuarios al ver el clon instalando racks para televisión en Colombia. Algunos de los comentarios que podemos observar eran algunos como Daddy Yankee se retiró de la música para seguir su sueño, Daddy Yankee después de los precios de la gasolina, Daddy Yankee preparándose para ver el mundial. Son algunos que se logran ver en el vídeo de TikTok, el cual suma más de 3 millones de vistas en tan solo 2 días. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialYay. No lo olvides, SocialYay.